Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, Cuando veis subir una nube por el poniente de Cis enseguida, va a ser un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur de Cis, va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino, por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús reprocha a los de su generación que saben leer muy bien los signos de la tierra y del cielo, pero no los signos de la llegada del reino de los cielos. Jesús, por su enseñanza, por sus milagros, por sus gestos, en su propia persona ha manifestado la irrupción de la llegada del reino de Dios. Esos que le escuchaban, que le miraban, estaban ciegos, estaban sordos, y eran incapaces de ver que Dios estaba con Cristo, que Cristo era el Hijo de Dios. Hoy, bueno, desde hace algunas décadas, la Iglesia nos invita a mirar los signos de los tiempos. Algo está pasando en el mundo, y Dios nos está hablando por medio de esos signos, pero hay que saber interpretarlos, y cómo se interpretan esos signos. ¿Cómo reconocer la voz de Dios y su voluntad? Hay dos posturas, dos posturas teológicas que nos aproximan a esta comprensión de los signos. Hay una, podemos decir, postura liberal, progresista, que sostiene que lo que el mundo opina es la voz de Dios, que Dios se manifiesta en lo que el mundo enseña, es decir, una nueva revelación. Hay una revelación en la creación, hay una revelación sobrenatural y completa que Dios realiza en Jesucristo, pero luego hay una revelación que es aquella que se manifiesta en los aconteceres históricos, en lo que piensa la mayoría, en lo que dice la mayoría, en lo que dicen los poderosos. Esta tendencia es la que está llevando a la Iglesia a su propia destrucción. Porque al adaptarse al mundo, aquellas enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios objetivamente ha enseñado, esa tendencia está haciendo muchísimo daño, creando confusión, dañando la unidad de la Iglesia, eso no nos lleva a ningún lado. Por otro lado, ¿cómo nosotros, cómo la Iglesia, los padres, los santos, los que son fieles a la verdad, cómo interpretan auténticamente esos signos? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, desde hace no décadas, ya unos siglos, ha habido un proceso de secularización por el cual se ha quitado a todo lo que hace referencia a Dios en la sociedad. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para que el mundo vuelva a Dios. Para que no quite a Dios porque cuando quitas a Dios, vemos lo que pasa. Los jóvenes se pierden, las familias se rompen, la economía se hace corrupta, los sistemas políticos oprimen. Cuando quitas a Dios, se deshumaniza el mundo. Este es el signo. Y nosotros tenemos que contestar al signo. La pregunta es, ¿cómo? Dios nos está diciendo, el mundo se está muriendo porque se ha apartado de mí. ¿Cómo tenemos que contestar? Y contestamos, como dice San Pablo en la primera lectura, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Nosotros contestamos siendo fieles a nuestra identidad. Somos hijos de Dios y tenemos que actuar, hablar como tales. Esta es la primera respuesta. Sé fiel a tu bautismo. Sé fiel a tu identidad. Sé fiel a Jesucristo. Y San Pablo inmediatamente nos dice, sed siempre humildes y amables, sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Estad unidos, estemos unidos en el amor. estemos unidos para dar el mejor testimonio que podemos dar a este mundo que se muere. Tenemos que estar unidos. Si nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos divididos, es el mayor antetestimonio que podemos dar. La iglesia es sacramento de unidad, signo e instrumento de comunión entre Dios y los hombres y los hombres entre sí. Bueno, sepamos realmente leer los signos de los tiempos. La senda que tenemos que caminar no es la de acoplarnos al mundo. La senda que tenemos que caminar es la de reformarnos a nosotros mismos acorde a la voluntad de Dios. Dice San Pablo, transformaos por la renovación de la mente y no os ajustéis a este mundo. Y dice San Juan en su primera carta, no améis a este mundo, no améis las cosas de este mundo, es decir, la concupiscencia, el pecado, las tendencias de la carne, porque si así lo hacéis, no sois de Dios. vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de la fidelidad, la gracia de la perseverancia, que el Señor nos ayude a amarle sobre todas las cosas y a estar unidos y ser realmente signos de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. esta es parte de la identidad de la Iglesia, de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, manifestar la unidad que hay en Dios y para eso tenemos que estar, tenemos que amarnos los unos a los otros, una sola fe, un solo bautismo, una sola vocación, como dice San Pablo, que así sea. ¡Gracias!